Gente, en este vídeo vamos a hablar de varias noticias de un Leo Messi que está de regreso a Barcelona. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Y vamos sin más dilación con la primera noticia y es el regreso de Leo Messi con su familia a Barcelona. ¡BARCELONA! El argentino partió a París hace poco más de dos semanas y ya está de regreso a Barcelona. Este viernes el delantero argentino y excapitán del FC Barcelona ha aterrizado en la ciudad condal para disfrutar de sus días libres en su casa de Castaidefels, junto a su esposa Antonella Rocuzzo y sus tres hijos. La Pulga, al igual que Sergio Ramos y Neymar Jr., se quedó fuera de la convocatoria de Mauricio Pochettino para el partido del PSG frente al Brest por la tercera jornada del Alicuno. El entrenador argentino y su cuerpo técnico han determinado que tras dos semanas de entrenamientos, después de un mes entero de inactividad, no son suficientes para que pueda estrenarse como jugador de Les Parisiennes. Por ello, la familia Messi ha decidido regresar a la ciudad donde vivieron por 21 años y disfrutar del fin de semana lejos de la opinión pública. Está previsto que vuelvan el día lunes, cuando todo el PSG regresará a los entrenamientos. Mientras tanto, podrán desconectarse tras varias semanas llenas de compromisos y adaptación por el fichaje de Leo por el conjunto presidido por Nasser Alkelaifi. Lo más probable es que el futbolista de 34 años debute como jugador del PSG en el partido de la próxima semana correspondiente a la jornada 4 del Alicuno, en el que los de Mauricio Pochettino al Stade Remis, entrenado por el también exfutbolista del Barça, Óscar García. Messi disputaría en ese choque sus primeros minutos con su nuevo equipo. En París no quieren apresurarlo ni forzarlo. De hecho, en la rueda de prensa de este jueves, Pochettino apuntó lo siguiente. Ya sabemos lo que es Leo, lo que representa. Todo es positivo. Hay muy buen ambiente en el grupo y él se ha adaptado muy bien y muy rápido. Estoy contento con la forma en la que todo el mundo está trabajando y que los criterios son físicos, futbolísticos y de las dinámicas de los grupos. Hay que encontrar un equilibrio, refiriéndose a lo necesario para que Leo entre en la lista de convocados. Por tanto, chicos, Messi, que está pasando unos días en Barcelona, y es que ahí mismo, en la ciudad con Dal, superó a todas las leyendas juntas del equipo culé. A pesar de que Leo Messi abandonó el Barça, su nombre seguirá escrito de primero en los libros de historia del club, porque probablemente nadie podrá superar todos sus registros. El argentino se encargó en 17 temporadas defendiendo la elástica azulgrana de superar todas las marcas y récords, incluso poniendo su nombre por delante de grandes leyendas históricas del Barça y del fútbol mundial, como Johan Cruyff, Diego Armando Maradona, Rivaldo o Ronaldinho. Las cuatro leyendas antes mencionadas son, sin lugar a dudas, las grandes referencias históricas del club pre-Messi. Sin embargo, todos sus números quedan totalmente opacados si son comparados con los del argentino en el Camp Nou. Incluso si se juntan los de los cuatro, por ejemplo, entre ellos, jugaron 17 temporadas en total, las mismas que jugó Messi solo desde su debut con el Barça. Con los partidos la diferencia es abismal. Si sumamos todos los partidos en los que Cruyff, Maradona, Rivaldo y Ronaldinho defendieron la elástica azulgrana, la suma sería de 680 enfrentamientos oficiales por los 778 choques en los que Messi jugó con el Barça. Igual pasa con los goles, Cruyff marcó 60, Maradona 38, Rivaldo 130 y Ronaldinho otros 94. En total 322, menos de la mitad de los que la pulga ha hecho, 670 dianas. Si en cuestión de partidos y goles les dio un baile con los títulos, es exactamente igual e incluso más evidente la gran diferencia del argentino con respecto a todos los trofeos que celebró con el Barça, comenzando con las ligas. Messi ganó 10 de 17 posibles, Cruyff ganó 1, Maradona y Rivaldo 2 y Ronaldinho otras 2. Ganó además 4 Champions League. Solo Ronaldinho había ganado una, la de París, en la que Messi no estuvo por lesión. El resto se quedó en 0. Un factor que habla del gran impacto que tuvo la pulga en la historia del Barça y que su nombre, por eso de la Messi dependencia y de todo lo que perdía en defensa con él, será imposible de superar y reemplazar. Por más que en ocasiones buscaran mancharlo, por eso de la Messi dependencia y de todo lo que perdía en defensa con él, será imposible de superar y reemplazar. Increíble, por tanto, la comparación entre Messi y estas cuatro leyendas del Barça. Volvemos a París y es que en la capital de Francia hay una auténtica messimanía y también en la misma plantilla del PSG. La messimanía que decimos, originada con el fichaje del argentino por el PSG, está dando de qué hablar cada día en la capital de Francia. El astro ha desatado una ola de furor pocas veces antes vista. Todo empezó con la posible llegada del argentino al aeropuerto parisino, donde cientos de aficionados, sin saber a ciencia cierta si la pulga aterrizaría, se congregaron en las instalaciones esperando la noticia de su aparición. Días más tarde, con el fichaje ya oficializado, los hinchas del PSG hicieron colas kilométricas para poder adquirir la elástica con el nombre del nuevo jugador Rusht Blue, provocando que se agotasen en una sola hora. El último y seguro que no definitivo episodio de la mencionada messimanía se ha vivido en la propia plantilla del Parque de los Príncipes, tal y como informó el equipo. Según cercanos de algunos de sus nuevos compañeros, estos habrían renovado su ilusión tras la incorporación de Messi a la plantilla. De hecho, un familiar de uno de los futbolistas aseguró que varios futbolistas se quedaron en el equipo con tal de compartir vestuario con él y se dicen a sí mismos lo siguiente Este puede ser el año de la Champions, quiero formar parte de este equipo como el Madrid de los Galácticos, el Barça de Guardiola o el Milan de los 90, que pueda hacer historia. Sobre todo quizá uno de los más influenciados haya sido Kylian Mbappé, quien a día de hoy apunta a permanecer un año más en París. El medio citado indica que el francés no habría podido ocultar su entusiasmo y su admiración. Chicos, es Messi, habría declarado en privado, pero el otro lado de la moneda está en los jugadores que han llegado al Barça y que no han podido ni siquiera, como en el caso de Depay, saludar al astro argentino. La salida de Messi del Barça dejó a los aficionados sin la posibilidad de ver juntos al argentino y a Memphis Depay, fichaje estrella en el mercado azulgrana. El neerlandés, petición expresa de Koeman, aterrizó en la ciudad con Dalcon la vitola de ser uno de los referentes de la plantilla. Ahora más con la marcha del 10, del que habló en un adelanto de una entrevista con el periódico. Dijo lo siguiente, ni lo conocí, vino tarde a la pretemporada por el descanso tras la Copa América y no pude ni siquiera saludarlo. Reconoció Memphis, que también tuvo palabras buenas hacia su nuevo equipo y dijo, todos han sido muy agradables y me lo han puesto muy fácil. Piqué me ha ayudado mucho porque su inglés es bueno. Con Jordi Alba también nos divertimos mucho. Por supuesto, Frenkie de Johnny Dest, porque ya los conocía. Me ha parecido que es un vestuario de gente muy agradable, agregó Depay. Para concluir este adelanto, el neerlandés dejó una reflexión propia con tintes religiosos y dijo, la fe me da paz interior. Dios me dio un talento para divertirme y divertir a los demás. Por tanto, estas son las palabras de un Depay que se ha quedado con las ganas de conocer a Messi al igual que Emerson Royal, que también se ha lamentado de no poder jugar al lado del astro argentino. Y es que también se pronunció, como decimos, sobre la marcha de Messi y se mostró apenado por no haber podido jugar con él y dijo, es una pena. Todos queríamos jugar con el mejor jugador del mundo, con el mejor futbolista de la historia del Barça. Sin embargo, pese a todo, confía en que los que se han quedado harán un gran papel con el 10. Es una lástima, pero tenemos un equipo muy competitivo. Ahora es momento de estar unidos juntos para conseguir nuestros objetivos. Por tanto, lamentos tanto de Emerson como de Depay. Ya no hablamos del Kun Agüero. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos las dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!